¡Eh! ¿Le quieren soplar? No, pues yo ya no soplo a mi edad. ¿Ya no? ¿Le quieren soplar? Todavía te queda ahí. ¡Eh! ¡Son cinco pesos! Amigos, ¿qué tal? Yo soy Lisa Olivas. Este video es para bufones. El día de hoy voy a invitar a la gente a soplar burbujas. Y por cada soplada serán cinco pesos. Vamos a ver cómo reaccionan. ¿Le quieren soplar usted? ¡Eh! ¡Son cinco pesos! Tranquilo, no tengo dinero. ¿No? ¿No le quieres soplar otra vez? Acepto monedas de diez. ¡Adiós! ¡Sóplale! ¡Son cinco pesos! ¿Qué pasó? Te quedaste en shock, amiga. ¡Sóplale! ¡Eh! ¡Son diez! ¿Cuál por el cual no lo pudo? Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿No te gusta mi emprendimiento? No, sí. Pero no tengo cambio. ¿Cuánto tienes? ¡Cincuenta! Pero no le voy a soplar más. ¡Toma! ¡Sóplale! ¡Cuarenta veces! ¡Sóplale! ¡Ah, no! ¡No es cierto! Yo me equivoqué. ¡Veinte veces! ¿Le quieren soplar? Bueno. ¡Eh! ¡Sóplale más! Todavía te queda ahí. Todavía te queda ahí. ¡Eh! ¡Son cinco pesos! ¡No! ¿Le quieres soplar otra vez? No, ya no te voy a decir. ¡Ay! Pero es que emprendimiento. Estoy emprendiendo. ¡Ay! ¡Mira! ¡Dos coros! ¡Sóplale! No, ya no me... ¡Te alcanza para otra! ¿Cuánto tiempo tienen que no soplan burbujitas? ¡Mucho! ¡Ay! ¡Sóplale! Todavía te faltan. ¡Mira! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Son cinco pesos! ¿No les gusta mi emprendimiento? ¡Claro! ¡No! ¡Está bien! ¿Está bien, Irda? ¿Segura que no quieres soplarle otra vez? ¡Gracias, amiga! ¿No? ¡No! ¡Está bien! ¡No te creas, amiga! ¡Es una broma para un video! ¡En serio! ¡Te lo juro, amiga! ¡Te lo juro! ¡Es para un video! ¡Sóplale! ¡Fuerte! ¡Al de arriba todavía le falta ahí! ¡Eh! ¿Le quieres soplar? No, pues yo ya no sopa miedo. ¡Ya no! ¡Vaya dato perturbador! ¡Sóplale! ¡Eh! ¡Está divertido, ¿eh? ¡Son cinco pesos! ¿Se habla español? ¡No! ¿No? ¡No! 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 ¡Qué ofertón! ¡Estoy haciendo un video para YouTube! ¡Ah, no! ¡Eto потом сделаем! ¡Ah! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Sóplale! ¡Arriba, arriba! ¡Todo, todo! ¡Ah! Cinco pesos, son cinco pesos. Saludos, ¿qué tal? Ahora me siento estafado. ¿Por qué? Creo que ahí en tu afirmación de la pregunta lo hiciste mal. ¿Cuál? Llegaste a soplar en vez de decir, oye, te cobro cinco pesos por soplar una burbuja. Eso es publicidad falsa. ¿Tú quieres soplarle? No, gracias. ¿No traes cinco pesos? Yo tengo 20. ¡Soplale quince veces! No, ten. No. ¡Soplale, señor! ¡Ay, traes de 20! Toma, toma, soplale. ¿Quince veces? ¿No te gustan las burbujas? Sí, pero no, no.